Ya estamos de vuelta, pausita corta. Miguel Santos, que hoy ha visitado la Unión Deportiva de la Unión Deportiva. Sí, lo puedo decir. ¿La has visitado? Sí, he estado con Sergio, me lo ha enseñado. ¿Y qué? ¿Qué me dices? No, me ha encantado. La verdad es que es una apuesta muy grande en este caso del club, de Félix Revuelta, y la he visto como es por dentro. Ya sabía un poco, había visto en fotos, pero hasta que no ves cómo es, cómo está hecha, los vestuarios, el gimnasio, todo hecho a mimo, los campos, los dos artificiales son una pasada, el natural, que es exclusivo para el primer equipo. O sea, ves que el club ha dado un paso muy grande. Yo, que vengo de entrenar el Mundial 82, los seis años que estuve, yo lo he notado, o sea, es brutal y yo creo que este es el camino. Independientemente de que el equipo ahora mismo esté en segunda ref, eso es cuestión de uno, dos, tres años de que vaya a estar más arriba. Es un proyecto que es a medio plazo y yo creo que el paso importante es el de haber creado esta ciudad deportiva, porque tanto para el fútbol base como para el primer equipo, filial, o sea, es una pasada. ¿Tú crees que volverán los buenos tiempos? No lo creo, estoy seguro, estoy seguro que volverán porque el paso que ha dado es muy importante y están haciendo para que vuelvan los buenos tiempos. Tema. La ciudad deportiva es una pasada, efectivamente. Ya luego el fútbol puede ser más ingrato, ¿no?, en cuanto a los resultados, pero sí que es cierto que las condiciones de trabajo son totalmente fantásticas, incluso extraordinarias, para la categoría, ¿no? No para esto, digo eso para la primera red. Pero bueno, al final el fútbol, todo esto está muy bien, vive de los resultados, los entrenadores viven los resultados, los jugadores viven los resultados, cuantos más colores marcas en mejor equipo juegas y más te pagan y al final todo se reduce a que balón entre o no entre y a ganar partidos, ¿no? Y ascender no se asciende con la ciudad deportiva, ayuda indudablemente, se asciende ganando partidos. Gracias. Felipe. Sí, bueno, ya sabes que yo soy muy de fútbol base y me sorprendió. Yo cuando lo vi me quedé impactado porque siempre te dicen, sí, bueno, y había visto como, pero nunca me había asomado arriba del todo y cuando estaba un par de veces ya y me parece que es el futuro, está ahí. Y la Unión Deportiva de Logroñas, pues, se tiene que convertir en el club de referencia, no solamente en Logroño, sino en La Rioja también, ¿no? Cosa que es complicada porque aquí no ha habido nunca una política buena al respecto, pero yo creo que Sergio, que está al frente del proyecto, pues lo tendrá que ir solventando poco a poco y aprovecharse, entre comillas, de esas grandes instalaciones y que pueden ser ampliables en el futuro, o sea que es que hay para más. De hecho, el otro día viernes, Felipe viernes, me he sorprendido porque después de la rueda de prensa de Diego, vi a Sergio al otro lado de la balsa con alguien hablando y tal, y bueno, pues en esa zona también en los planes originales iban proyectos, ¿no?, de construcción, lo que pasa que, bueno, que al tener que hacer la balsa esa zona, lógicamente, han tenido que cambiar, pero bueno, creo que es una buena instalación y además para el fútbol, en este caso, Logroño, sobre todo, los complementa. Y ahora mismo, pues allí hay equipos del comillas entrenando, está entrenando también el Násara por todo el tema de la luz del Mundial 82, no sé si algún equipo del Berceo, creo que siguen en el Mundial 82 entrenando, han reubicado a varios, ¿no? Pero bueno, y otro detalle que me llamó también la atención el otro día fue, por ejemplo, que cuando acabó el entrenamiento del primer equipo el viernes, automáticamente, pues gente que es la que cuida el césped, saltó con la máquina precisa para peinar y levantar, para peinar y levantar el pelo, porque mucha gente piensa que el césped artificial no hay ni que agregarlo, ni hay que hacer absolutamente nada, hay que agregarlo, no como el césped natural, pero hay que agregarlo, y luego una máquina especial, que es un apero que enganchas a un tractor especial también, de poco peso, y la peinaban, ¿no? Y entonces me vino a la mente las instalaciones municipales, tienen muchísimo más trote, hacen un servicio espectacular, en el caso de Pardovijo, los ocho campos, pero bueno, yo tengo la sensación muchas veces que en ese sentido, pues por una cuestión de horario, una cuestión de lo que sea, falta ese tipo de mantenimiento y los campos da la sensación de que se deterioran antes, ¿no? Y ahora, pues afortunadamente este verano se va a cambiar. Bueno, se deterioran también, Chema, porque... Hombre, pero el uso, el uso es brutal. Es que te vas a ir a Pardovijo cualquier día que vayas, están. Yo recuerdo... Y vete el sábado por la mañana, que hay los deportivos. Claro, no, yo recuerdo, fíjate, que recuerdo que una vez dio un dato público, José Luis Gilaber, cuando fue gerente del Deporte, que estamos hablando de 7 al 11, me parece, de 11, y comentó que pasaban 30.000 críos al mes por Pardovijo, que pueden ser los mismos críos, son 30.000 chavales sobre el campo. Sí, 30.000 usos. Que es una auténtica barbaridad y es una instalación ejemplar a nivel nacional, pero bueno, pero que tiene un trote espectacular y que demanda, pues, el mantenimiento. Cuidado, claro. Y de hecho ya se han cambiado varios campos. Sí, y hay proyectos de cambiar algunos más, porque hay algunos que están... Sí, no, bueno, este verano se cambia y agua, están pendientes la estrella y la ribera, la estrella es más viejo. Lo necesitan, lo necesitan. Volviendo a lo de la Unión Deportiva de los años, además, es que ese tipo de instalación arrastra también a que los jugadores quieran ir a fichar por la Unión Deportiva. O sea, que antes igual eran más reticentes. Bueno, siempre estaba el que destaca mucho, mucho a estar la Real Sociedad, Celde, porque están aquí el propio Atlético, aunque dice que no, pero lo disfraza por el camino de Hoyón, que también se están llevando jugadores. Eso ha pasado toda la vida. Pero yo creo que van a tener mucho tirón. La promesa se está primero, en tercera división. Fundamental que el División de Honor se mantenga y que continúe con el equipo y yo creo que tenían que echar el resto para futuras con ese equipo, porque es importantísimo que tengan un equipo en División de Honor. Los juveniles nacionales están arriba también, los caretos. O sea, que ya se va creando una estructura de club con resultados que... Además, en el caso del División de Honor, es cierto que está ahí coqueteando. Ayer me sorprendió, ganó. El Duh, segunda victoria, ganó al Alavés, además... Y la Unión empató en Eibar. Me sorprendió, pero me alegra especialmente porque es un equipo... La marcha del División es un equipo muy joven, con muchos chavales de primer año, y además, pues por... Como hemos crecido casi juntos en el mundo del fútbol, me alegra especialmente porque están ahí Toño Juevera y Jesús Dulce. Y luego es otra... Es una categoría que lo hemos comentado siempre, que pasa como con los descensos, cinco descensos. De 16, ¿no? Son 16. Son 16 equipos, de los cuales están Real Sociedad, Athletic Club, Asuna, Alavés... Que siempre están, eso siempre están. El Danout Bad, el Antiguoco, que ahí... Esos no puedes contar. Entonces, te juegas el descenso entre siete equipos para cinco puestos. Esa es clara. Entonces, o echas el resto y incluso piensas en traer a un jugador de fuera, con la posibilidad... Si no, Logroño no tiene estructura, y menos para tener dos equipos, y los va a seguir teniendo, porque uno va a ascender, yo creo que la Unión se va a mantener, aunque pueda ascender el JUS, pero son dos equipos que damos lo que damos. Para una categoría tan... Claro, después... Es muy complicado. Muy complicado. Tengo aquí a Miguel Santos, se lo tengo que preguntar. ¿Cómo de feliz fuiste en la Unión Deportiva Logroñes, Miguel? ¿Qué recuerdos tienes de tu paso? Ahora que vuelves y otra vez el corazoncito parece que es riojano. Solo tengo recuerdos buenos, porque incluso en mis peores momentos, que fue el año de la lesión, el año en blanco, me lo tomé con una filosofía positiva, me lo tomé para hacer cosas diferentes, recuperarme bien de mi rodilla y poder estar bien al año siguiente y volví a competir otros tres años, así que por ese momento fue también bueno. Bueno, he estado seis años aquí y he vuelto, es porque he sido muy feliz, sobre todo los últimos también, pues al final una parte de mi corazón se quedó aquí y he vuelto para quedarme y bueno, pues con muchísimas ganas de empezar esta nueva etapa. Estuve cuatro, tres años y medio fuera, nunca he dejado de venir, siempre he estado por aquí, he estado siempre ligado a Logroño, tengo mis amigos, familia, siempre he estado ligado a Logroñes, he venido a verles siempre que he podido, cuando han venido también, así que nunca me he desligado del club ni de la ciudad y aquí estoy otra vez de nuevo. Sé que ahora tu objetivo es Calahorra, pero si te surgiera la opción de volver a la Unión Deportiva Logroñes, el año que viene, dentro de dos. Yo estoy abierto siempre a Logroñes, para mí sigo sintiendo casa, ahora mismo estoy en Calahorra, estoy encantado, a partir del año que viene no sé lo que va a pasar, porque yo tengo contrato desde junio y bueno, pues cuando llegue el momento, si llega la oportunidad, pues yo siempre estoy abierto a todo. Yo tengo el recuerdo, la verdad que he hablado del supermomento que fue la lesión, pero tengo el recuerdo en el Mundial 82 de hablar y tal y te acuerdas que decías, bueno, es una desgracia evidentemente lesionarte y romperte la rodilla como se rompió en un momento de plena euforia de mar, ¿no? del equipo porque estaba jugando el playoff y a veces, pero bueno, entonces apuestos a romperte la rodilla, mejor rompermela aquí, ¿por qué? Porque tenía unas garantías de una recuperación, de tener los medios para recuperarse, estaba cubierto económicamente, etcétera, etcétera, que son cosas que los futbolistas, que están ahí, que muchas veces no sé lo de yo, pero que el futbolista valora. En ese caso, pues sí que fui un afortunado, dentro de la mala fortuna, lo que dice Lera, me rompí aquí, si hubiera sido otro lado, igual hubiera sido peor, pero aquí tenían, pues estaba cubierto por todo, fue una recuperación óptima para todos y bueno, al final lo que yo esos dos años le di al club, al año siguiente me lo dieron ellos porque con un año en blanco no sabían cómo iba a responder, aún así apostaron por mí, me renovaron, yo ese año competí, cumplí y volví a renovar otros dos años, pues yo creo que ha sido un poco hoy por ti y mañana por mí, lo que yo les he dado, ellos me lo han devuelto y seguimos igual. Yo al final voy a estar agradecido de por vida a la Unión Deportiva de Logroñes y estoy seguro que ellos conmigo también. Y el recuerdo que tienes de la afición, bueno también. El recuerdo de la afición es impresionante, al nivel de club, al mismo nivel, un recuerdo muy bueno, incluso ahora mismo, sigo estando por Logroño, la gente sigue viniendo a saludarme, hoy mismo en la feria deportiva, dos aficionados que iban siempre al Mundial 82 a vernos, han entrado, porque le habían dicho que estaba por allí, han entrado a saludarme, a charlar conmigo y eso es de agradecer. Y bueno, pues al final el fútbol es lo que te da, te da a las personas y nos rodeamos de personas y en ese aspecto yo estoy muy feliz y muy tranquilo de que siempre que estoy aquí son buenas palabras de toda la afición y estoy encantado. No, ha sido un placer conocerle, lo conocía ya, pero no había tenido oportunidad de hablar con él, pero vamos, el aspecto de mí como jugador siempre también me ha gustado como, además yo siempre te he visto con polivalencia, en el sentido de que has podido jugar de lateral, incluso más adelante también. He jugado de todo, de todo, solo me falta jugar de portero, solo de portero. La lateral izquierda, la lateral derecha, delante, detrás, y luego te has seguido también en el Real Unión, también, porque has estado jugando bastante. Sí, los dos años anteriores jugué prácticamente todo. Pero bueno, oye, además yo no sé si me hizo sus pinitos como medio técnico del berceo, ¿o lo he soñado? ¿Entrenador del berceo? Estuve, 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 estuve con, de ayudante, con Álvaro, sí que estuve un añito con él echándole una mano con los niños por las tardes. ¿También te va? Sí, me ha sonado, me ha sonado. A mí todo lo que sea fútbol siempre me ha gustado, siempre me ha gustado. ¿En el futuro piensas igual dedicarte también al...? El tema de entrenador y tal no lo veo, no lo veo. A mí me gusta más el tema de la preparación física, entrenamiento personal, me he formado para ello, yo he estudiado Cafiz y a mí me gusta mucho el entrenamiento personal. Pero eso se ha dentro de mucho tiempo. Sí, todavía me queda mucho. Es que en el fondo es un crío, es que vino muy joven. Vine con 22 años, tengo 32. Madre mía, por eso. Es que vino con 22, lo que pasa es que nos parece toda la vida. Claro, vine con 22 añitos, ya han pasado 10 años, que ya ha llovido mucho, pero bueno, viendo Caneda, que ha durado hasta los 45, quién sabe. Si no me aburro antes, puedo estar jugando hasta los 45. 32 años es joven. Nuestra época era ya para retirarnos. Además, no es que sea joven, es que yo me siento muy joven. O sea, me siento muy joven, me encuentro físicamente mejor que nunca y encima con más experiencia. Claro. Si es que estoy en mi mejor momento. Lo ves, Miguel Santos siempre en mi equipo. Felipe Arroyo, gracias. A ti. Muchas gracias. Don Miguel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que te vaya genial en el Calaborra, de verdad. Muchas gracias. Que vaya guay. A vosotros. Gracias. Señores, hacemos una pausita y a la vuelta hablamos de volei. Nos visita la entrenadora del Aro Rioja Volei, Esther López, después de que su equipo cayera en los cuartos de final de la Copa este pasado fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!